Conoce qué fue lo que pasó minutos antes entre Stephanie y Eleazar Gómez antes de que sucediera este acontecimiento que acabaría con la carrera de este actor Entérate de todos los detalles el día de hoy en tu espacio favorito Famous Glows Up Amigos el pasado 5 de noviembre conocimos una de las noticias más estupefactas del momento y sobre todo que involucrarían a dos personas que son totalmente jóvenes dos nombres que hemos escuchado bastante en el mundo de la farándula que se trataría nada más y nada menos de Eleazar Gómez y por supuesto la bellísima Stephanie Valenzuela esta peruana que vino a Ciudad de México con un sueño entre las manos y lamentablemente en este preciso instante está viviendo la peor pesadilla de su vida luego de que Eleazar perdiera totalmente en control y la dejara al punto de ella llegar a emergencias muchos de nosotros pues ya conocimos parte de lo que fue esta noticia el pasado 5 de noviembre pero no hemos hablado ni hemos tocado el punto cuál fue la razón verdadera por la cual Eleazar pues tomó esta decisión y sobre todo que lo llevó a perder el control aunque no justificamos ninguna de sus acciones pues ya a través de las redes sociales han salido varios rumores al respecto los cuales fueron confirmados a través de chismes no like en los que confirmarían pues que estos dos minutos antes de que Eleazar se volviera totalmente loco habían tenido una velada totalmente romántica estos dos se encontraban en un restaurante de Ciudad de México totalmente elegante aparentemente pues Eleazar iba totalmente decidido a que Estefany era la mujer de su vida y le hizo la propuesta con un brillante el cual podemos ver el momento exacto donde Estefany le da completamente el sí mientras atrás en el video se ven varias personas y sobre todo pues música también en vivo Eleazar pues le habría pedido a Estefany Valenzuela que pasara el resto de su vida con él sin embargo pues personas y fuentes cercanas a esta mujer afirmarían que ella no estaba completamente decidida a la relación que tenía con Eleazar a pesar de que ya tenían tres meses viviendo en Ciudad de México resulta y acontece pues que Estefany en el momento que Eleazar le hace esta gran pregunta si quería ser su esposa pues ella estaba dudando bastante acerca de esto pero no quiso darle un no como respuesta a Eleazar en público definitivamente aquí podríamos concluir de este tema pues que quizás Estefany no quería hacer un escándalo dentro del restaurante temiéndole a la reacción que pudo haber tenido Eleazar en aquel momento estas personas quienes son cercanas a Eleazar y a Estefany pues argumentan que en el momento que ellos llegan a su casa es donde realmente se comienza a encender todo este problemón ya que comienzan a discutir al punto de que Estefany se quitó el anillo y se lo vio a Eleazar ustedes se imaginan la magnitud de este pleito me imagino la furia que fue agarrando este hombre al punto de que él no tuvo otra opción que irse en contra de Estefany Valenzuela al punto de poner sus manos en el cuello y dejarla prácticamente sin respiración hay varios vecinos quienes fueron los que llamaron a emergencias que se percataron de la situación y escuchaban los gritos de auxilio de una mujer al principio no sabían de quién se trataba pero sí escuchaban a una mujer gritando llorando y suplicando ayuda imagínense cómo estaría la pobre peruana en aquel momento sabiendo que no había más nadie a su alrededor y que estaba al lado de quien ella creía que era el amor de su vida que se había convertido en un completo monstruo y su único objetivo en la noche del 5 de noviembre era arrebatarle la vida y arrebatarle todos los sueños a esta mujer sin embargo en esta oportunidad Estefany corrió con la suerte de que personas dentro del edificio pues escucharon su llamado de auxilio llamaron inmediatamente a las autoridades y pues arrestaron a este hombre por si ustedes no lo sabían pues también este hombre queriendo guardar su imagen de persona de la televisión de persona pública pues se negó rotundamente a dar su nombre real sin embargo ya era un hecho de que las autoridades sabían de quién se trataba actualmente Eleazar se encuentra en prisión en una prisión del norte en donde tendrá que esperar dos meses privados de su libertad para que este hombre sea llamado a juicio es lo que se merece y se merece muchísimo más Estefany Valenzuela ya comentó que no piensa retirar ninguna de las denuncias y se lo aplaudimos totalmente amigos que opinan ustedes acerca de este tema que opinan acerca de tipos como Eleazar los leo aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up